Nada volvió a ser igual, ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria no volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió, Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz, no dejes de expresarte Nicaragua depende de tu amor y valentía No dejes que se escapen las cosas importantes de tu vida Lleva, júntate y sonríe y sigue en la lucha Porque sobrevivir no es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Mariela Pérez es una joven nicaragüense que desde hace 5 años migró hacia España Con el deseo de mejorar las condiciones económicas de su familia y poder construir su propia casa En estos últimos 10 días, Mariela ha vivido los momentos más difíciles en ese país Ella nos cuenta que a pesar de que en España se hablaba de la presencia del coronavirus No se tomaron medidas de prevención desde el inicio Y fue en su trabajo donde inició a presentar los síntomas relacionados al coronavirus Fue el domingo 15 cuando yo me empecé a sentir un poco con mareos Empecé a sentir, tenía fiebre de 40 en el trabajo Y empecé a tomar este tos seca y me faltaba la respiración Entonces yo me fui al centro de salud más cercano El segundo, el tercer día con fiebre, cuarto día con fiebre Sin que nadie viniera, sin que no podía acercarme a nadie Seguí llamando al número ese y no me ha atendido nadie ¿Por qué? Porque hay muchos muertos Si yo me iba al hospital de emergencia Hay muchos muertos ahí, muchos tan enfermos Y resulta que si yo me iba ahí, tengo las defensas bajas Y podía contagiarme el doble de lo que estaba Y de ahí sí me podía causar la muerte Entonces sin más nada me quedé en casa Aguantando todo eso Solo recibiendo llamadas a cada dos minutos de mi familia Para ver si tú sabes, ya cuando uno está en otro país La familia está un poco preocupada María la lamenta que en Nicaragua no se estén tomando las medidas de prevención y protección adecuadas Fue ese exceso de confianza lo que para ella afectó a los países Que ahora enfrentan un alto número de contagios y personas fallecidas Yo veo que en Nicaragua está pasando un poquito de lo mismo No le están poniendo atención a nada de lo que le están diciendo Veo ahí que está la gente en marcha, que está gente Y no es así la cosa Porque yo lo estoy viviendo, estoy en el ojo del huracán Lo estoy viviendo en carne propia Y es lamentablemente horrible, espantoso La gente no tiene ni idea de esto Y yo veo que ellos en Nicaragua están igual que nosotros Nosotros quisiéramos estar tres semanas antes de haber pasado todo esto Para haber hecho algo La joven nicaragüense ya se encuentra en recuperación y sin síntomas Pero sigue preparada tomando las medidas de seguridad para evitar contagiarse nuevamente Por ahora se mantiene en su apartamento Cumpliendo la cuarentena La que se ha extendido por más tiempo en España Familiares de reos políticos hicieron un llamado a la comunidad internacional A intervenir por los opositores encarcelados Quienes se ven expuestos a contagios de COVID-19 En las celdas del sistema penitenciario nacional Ahora más que nunca necesitamos su apoyo Dijeron los familiares de encarcelados políticos Se le pide a la comunidad internacional y a diáspora A que no nos abandone Ahora más que nunca necesitamos de su apoyo ante esta pandemia Ya que esto lo hace más vulnerables a nuestros presos políticos Libertad total para los más de 70 presos políticos En Nicaragua, de acuerdo a organizaciones defensoras de derechos humanos Existen al menos 70 personas opositoras encarceladas por el gobierno Ante esta pandemia se encuentran más vulnerables Aseguran sus familiares Exigimos a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo A la liberación inmediata de todos los secuestrados políticos De igual manera le pedimos a la Alianza Cívica, UNAC, Movimientos Políticos A la coalición, a la comunidad universitaria, Movimientos Campesinos Y Movimientos Descarcelados y Exiliados Y en especial al señor Nuncio Estanislao Valdemar A que se pronuncie en pro de la liberación de todos los presos políticos Darío Noticias En horas de la mañana el Ministerio de Salud emitió una nota de prensa Para informar sobre el comportamiento del coronavirus Carlos Saenz, Secretario General del Ministerio de Salud Indicó que hasta el momento Nicaragua Se mantiene únicamente con tres casos activos de coronavirus Situación del coronavirus al 2 de abril, 10 de la mañana Se analizaron muestras para COVID-19 de personas que lo ameritaban Resultando, gracias a Dios, todas negativas Nos mantenemos entonces con los mismos tres casos confirmados La señora de 52 años que ingresó a Estados Unidos Quien se encuentra en proceso de mejoría y cumpliendo tratamiento El señor de 70 años que también llegó a Estados Unidos Quien se encuentra delicado de salud, pero estable Y el señor de 76 años que ingresó también de Estados Unidos Que tiene múltiples afectaciones crónicas y se encuentra delicado El funcionario del Ministerio de Salud también dijo Que se mantienen en seguimiento 12 casos, pero se encuentran vigilados Y hasta el día de hoy no presentan síntomas Se mantienen los mismos 12 casos de seguimiento responsable y cuidadoso Que se encuentran sin síntomas En este momento no tenemos transmisión local comunitaria Todos, gracias infinitas a Dios En su intervención ante medios oficialistas El Ministerio de Salud recordó que son los únicos capacitados Para informar sobre los casos de coronavirus en Nicaragua Darío Noticias El monitoreo regional del Sistema de Integración Centroamericana Sobre la pandemia del COVID-19 El COVID-19 reporta que hasta ayer miércoles 38 personas han logrado superar el virus En Costa Rica, 4 personas han sido dadas de altas Tras superar los síntomas de la pandemia Esa noticia para el presidente Carlos Alvarado Es una esperanza Entre Guatemala, Panamá y República Dominicana Países y miembros del SICA Suman 30 personas que fueron dadas de alta Y que ahora pueden contar la experiencia De haber sobrevivido al coronavirus Este mismo reporte sobre el COVID-19 en Centroamérica Y República Dominicana Registra 13.235 personas que han sido contagiadas De ellos, 105 han fallecido Panamá es el país más afectado Darío Noticias Un estado de las cosas desolador En Guayaquil, la epidemia de coronavirus Avanza a un ritmo tan veloz Que ni las funerarias ni las autoridades Dan abasto para disponer de los cadáveres Los seres queridos muertos de muchas personas Deben permanecer en sus casas A la espera de recibir sepultura En el caso personal mío Puede decir que falleció la suegra de mi hijo El día de ayer, 4 de la mañana Y ella todavía no ha sido recogida Ellos se encargaron de comprar el ataúd La tienen a la señora en la casa En la parte de abajo, en el dormitorio de ella Ya han pasado hoy a las 4 de la mañana Fueron 24 horas y todavía la señora está ahí Con más de 2.700 infectados Ecuador se encuentra solo por detrás de Brasil Y de Chile en la región Para algunos pobladores de Guayaquil Observar tan de cerca la muerte Solo alimenta la desesperanza y el enojo Yo ese día que estuve, yo 18 muertos Yo los conté 18 muertos Como los llevaban a los pobres En camilla En camilla parecían sacos de papas Parecían que llevaban esos muertos Y sé que no hay muchos muertos Los han tirado a los muertos atrás Acá afuera, sufriendo a los familiares Yendo a escaseces Permitiendo que no paguen esto y el otro Lo que justamente es que el gobierno dice Que aquí les ayuda, que esto y el otro No es nada, todo es mentira La alcaldesa de Guayaquil Que se encuentra en cuarentena Asegura que intenta dar pronta respuesta A la situación Sin embargo, para los deudos Sigue siendo insuficiente El día de hoy llegó el primero De los cuatro contenedores grandes Refrigerados Para poder depositar ahí Los cuerpos de las personas Que perdieron la vida dentro de los hospitales O que también perdieron la vida En sus hogares El primero ya fue colocado En el hospital de Montesinaí Y los otros tres que llegarán esta semana Serán colocados en los hospitales Que el ministro de salud así nos diga Hasta el 1 de abril Ecuador registraba 93 fallecidos Por el COVID-19 Más de la mitad de ellos En el área metropolitana de Guayaquil Que concentra casi el 25% De la población del país El ejército ha asegurado Que asumirá ahora la tarea De enterrar con mayor prontitud Los cadáveres De esta forma Le ponemos punto final A esta edición informativa Gracias por habernos acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias ¿Tambiénproduza? ¿También Gracias por ver el video.